El circuito teatral del NOA 2019 llega a Libertador con la premiada obra teatral Cacería Saturno de Andrea Boruto y Natalio Boñani Obra ganadora de la decimotercera fiesta provincial del Teatro Jujuy 2018 Miércoles 18 de diciembre en el Salón José Murillo del Centro Cultural A partir de las 21, entrada libre y gratuita Cacería Saturno, una obra teatral imperdible Audicia, Gobierno Municipal de Libertador General San Martín